Hola, ¿qué tal? Buenas noches queridos espectadores de estado de alarma, estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones, ahora mismo estamos llegando justo a ese punto, ya estamos aquí, estamos en Núñez de Balboa, están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches espectadores de estado de alarma, estamos ya con el gran historiador Pío Moa. ¿Qué tal se encuentra Pío? Supongo que preocupado por los tiempos que vienen, ¿no? Bueno, estoy muy preocupado porque estamos llegando a un punto crítico realmente, ¿no? Y es una situación que va a obligar a tomar decisiones drásticas, por un lado o por otro. Pero aparte de eso, yo estoy en el blog insistiendo en una serie de puntos, la batalla cultural, que quizás ya sea secundaria, ¿no? Es una batalla que tenía que haberse dado en estos años, no se ha dado nunca, ¿no? Bueno, entonces resulta que cien supuestos historiadores, encabezados por Preston, Viñas, Álvaro de Junco, Casanova, etc., pues que están furiosos, como también el gobierno del doctor, por la exclusión de Largo Caballero y Prieto del Callejero de Madrid, a iniciativa de Vox, pues han elaborado lo que pedantemente llaman un informe técnico sobre sus admirados políticos. En un ejercicio de desvergüenza intelectual, repiten impávidos decenas de tópicos rebatidos documentadamente desde hace años. El fondo de toda su falsedad es este. Presentar como demócratas a Prieto y Largo Caballero, a pesar de que ellos mismos lo niegan una y otra vez, sobre todo Largo, pero también Prieto, defendían sin tapujos la implantación de un régimen de tipo soviético en España. Por esa razón, y no por otros pretextos, ambos individuos, complicados también en numerosos actos terroristas, en el fraude de las elecciones del 36, más Negrín, los dos más Negrín, entregaron a Stalin el Frente Popular y le habrían entregado España entera si hubieran ganado, claro. Lo hicieron enviando a Moscú el grueso de las reservas de oro españolas, cosa que a destiempo lamentará a Largo cuando Stalin le hizo sentir su dura mano hasta echarlo del poder. Por no extendernos sobre las checas y el expolio de todo tipo de bienes particulares, del tesoro histórico-artístico del país, sobre los cuales disputaron vaciosamente Prieto y Negrín en el exilio. Estas cosas tendrían que ser conocidas de todo el mundo, pero debido a la porquería del PP, el PP ha sido el gran partido encargado de asfixiar cualquier resistencia a esta gente. Pues el Frente Popular, digamos, fue una alianza de separatistas, sovietizantes y golpistas como Azaña. Solo esta constatación ya explica la guerra civil y su sentido. Había gente, muchos, la mayoría, de los españoles que no estaban dispuestos a eso. Los cien historiadores, entre comillas, llaman a todo eso democracia. Muy bien, por lo tanto ya sabemos qué significa democracia para ellos. Puede objetarse que, en todo caso, se trata de opiniones a las que tienen derecho. Eso es cierto. Pero cuando esas opiniones han sido discutidas y refutadas, la mínima decencia y honestidad intelectual obliga a mantener un debate público, al que paciente y reiteradamente les he invitado. Esos supuestos historiadores se han negado sistemáticamente a debatir, adoptando poses infantiles de superioridad académica. Lo que no lograban ocultar era y es su convicción de que habrían salido mal parados de una confrontación libre y democrática así. Y por eso, junto con un gobierno, también admirador de las checas y de los expolios, pues han tenido que ir más allá, imponiendo la ley totalitaria de memoria histórica, la cual quieren empeorar ahora precisamente en plan soviético. Ahí está la prueba del algodón, tanto de su democracia como de su rigor intelectual. Por eso les he llamado golfos, pues realmente no son otra cosa. Gente que ha construido su falsa reputación sobre el Himalaya de falsedades, que ya denunciaba Besteiro, un raro socialista honesto. Realmente el Partido Socialista nunca ha sido más que una banda de cacos. Cacos y asesinos cuando llegaba la ocasión. Sobre lo que Julián Marías, o sea, haciendo toda su reputación, sobre lo que Julián Marías señaló como mentira profesionalizada. Es comprensible que a estas alturas tengan que defender con uñas y dientes sus embustes, amparándose en el poder público, pues sus carreras quedarían echadas a perder. Estos sujetos deshonran la universidad, deshonran la labor intelectual, deshonran la democracia. Vienen a ser una especie de checa cultural, que necesitan su particular muro de Berlín, que es aquella ley, la ley de memoria que ahora para más sarcasmo llaman democrática. O sea, estos sujetos, los Preston, los Viñas, los Casanova, en fin, son un montón. Han hecho una especie de cuento defendiendo a Prieto y a Largo Caballero, unos 100, pero probablemente haya más. La universidad está echada a perder. Personalmente, he puesto en evidencia a estos sujetos y a muchos más, demostrando sus falsificaciones. Si ustedes pinchan en Internet mi nombre y el de bastantes de estos firmantes, los mencionados, pues podrán hacerse una idea del fondo de la cuestión. Bueno, yo ruego a mis lectores y a mis oyentes que den la máxima publicidad a este escrito contra la checa cultural. Quiero insistir en ello porque no se trata de que, repito, exhiban sus opiniones, por demostradamente falsas que sean. Lo que los convierte en checa es su colaboración con la memoria histórica de la que han sido inspiradores intelectuales. Así que animo a nuestros oyentes a dar la máxima difusión al texto que viene, ha venido en mi blog hace un par de días, hace tres o cuatro días. Otra cuestión que he tratado es un poco la situación en que estamos bajo el imperio del delito. O sea, cada movimiento de la pandilla del doctor es un nuevo delito. Terminan en la cárcel o convierten a España en una cárcel. La consigna no debe ser gobierno de dimisión, sino gobierno de prisión. Y, claro, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Por ejemplo, lo grotesco del ataque a Juan Carlos es que quienes más se ensañan con él son precisamente los más corruptos y puteros, ¿no? O sea, que son... O sea, Franco quiso educar a Juan Carlos en unos valores, digamos, tradicionales, pero le salió un socialista. Por desgracia, esto son cosas imprevisibles, ¿no? Hay que recordar que atacan a Franco los asesinos de la ETA, los mangantes separatistas, los chorizos del PSOE y Podemos y los señoritos cutres del PP. Y yo pregunto a la gente común, ¿va usted a dar crédito a esa chusma? ¿Ha perdido usted el más elemental sentido común? En fin, hay que preguntar por qué es tan importante para el actual régimen de Frente Popular Zapateril imponer la ley soviética de memoria histórica. Porque en ella basan una fraudulenta legitimidad política y moral para proseguir su obra de demolición de España y la democracia. Y le decía uno, pero vamos a ver, hombre, si acabas de enterarte. La condena del PP en 2002 al alzamiento contra el Frente Popular no es un detalle histórico y relevante y sin proyección actual. Tiene la máxima importancia política hasta ahora mismo. Con ella, el PP regaló toda la legitimidad histórica y moral a quienes se consideran herederos del Frente Popular. Y trató de que lo admitieran al PP en el club, en el club de los supuestos demócratas. ¿Y qué fue el Frente Popular? Fue un conglomerado de separatistas, sovietizantes y golpistas. En aquella condena está la clave del rescate de la ETA y del premio político a sus crímenes. El mayor impulso a los separatismos. Leyes sovietizantes como la de memoria histórica. Leyes antidemocráticas como las de género. En fin, aquella condena a quienes impidieron que el Frente Popular se impusiera. Aquella condena supuso la vuelta atrás en la historia hasta el golpe de estado permanente en que vivimos hoy. Dice, si no ves la relación, solo estarás capacitado para el pestífero chismorreo político de las tertulias. No, digo que aquello hay que ver un poco cómo se ha venido desarrollando todo este proceso. En el 76, el pueblo, por mayoría abrumadora, decidió la democratización de la ley a la ley. ¿Esto qué significa? El reconocimiento de la legitimidad histórica del franquismo. El país salía, salió un país realmente fuerte en casi todos los aspectos. Y tenía, la democracia, tenía que haber mantenido y reforzado la unidad de España y la convivencia en paz y en libertad, que era el legado de aquel régimen. ¿Por qué la democracia no lo ha hecho? Pues, bueno, primero porque se empezó a traicionar el referéndum popular, el referéndum democrático de 76, por unos y por otros, y por la pésima calidad de la clase política salida del franquismo. Y eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo eran tan malos aquellos políticos? Fundamentalmente eran democristianos, ¿no? Los que fueron los que dieron carácter a la UCD. Y ni eran demócratas ni eran cristianos. Y esta clase política fue poco a poco sumándose a los que se consideraban herederos del Frente Popular, es decir, a los separatistas y totalitarios, impidiéndole la resistencia a ellos. Y claro, uno se pregunta, ¿qué se debe esta baja calidad de la clase política, representada por Suárez, pero por muchos más, por su gobierno? Pues, básicamente, se debía a su pérdida de sustancias ideológicas a raíz del concilio Vaticano II, por una parte, y a la debilidad ideológica de cualquier grupo alternativo dentro del propio régimen. Todos fueron incapaces de entender el mensaje popular y democrático del referéndum del 76. O sea, el Vaticano II vació prácticamente, ideológicamente, casi diríamos espiritualmente, al franquismo, que se declaraba un régimen católico, y del momento en que Roma le decía que es de eso nada, pues se quedaba un poco en el aire, ¿no? Y yo diría también, en el blog examinado, pienso analizarlo un poco más también, la baja calidad intelectual, política y moral de la clase política española, ¿no? Pues, eso data ya de la guerra de la independencia, ¿no? Esto se ve bien reflejado en la historia posterior del siglo XIX, incluso hasta el franquismo. O sea, una historia de demagogias, de violencias sin ton y son, de pronunciamientos, de historias así lamentabilísimas, ¿no? Y yo creo que la causa profunda está en una decadencia brutal de la universidad. Toda esta gente sale de la universidad. Si la universidad es mala, como evidentemente lo es, y hoy día está degradadísima, pues de ahí van a salir montones de botarates, lo que la propia hazaña llamaba botarates loquinarios y cretinos, ¿no?, que eran el personal de la República, ¿no? Bueno, pues tenemos de nuevo al personal de la República, que el poder, ¿no? ¿Y ahora el asalto al Poder Judicial? Bien, el asalto al Poder Judicial es prácticamente la última etapa, la última etapa para acabar con la democracia. Ha pasado ya varias. O sea, la primera fue la condena al alzamiento del 18 de julio por Aznar, por el jefe de Aznar. La segunda fueron las medidas tomadas, las leyes tomadas durante el régimen de Zapatero. Que no fueron corregidas, sino al contrario, empeoradas por Rajoy. Y lo que quedaba, o sea, hace poco, yo decía en el blog, hace un año o dos, decía que, bueno, que parece que el sistema judicial es el último baluarte frente a la Frente Popularización de España, ¿no? A la venezolanización de España. Lo era hasta cierto punto, porque no hay que olvidar que esto, o sea, la corrupción del Poder Judicial empezó ya con Felipe González. Recuerden aquello de Montesquieu a muerto, que decía Alfonso Guerra. Es decir, con ello expresaban un programa de ir liquidando la independencia judicial para imponer lo que ellos consideraban el socialismo, que no ha sido otra cosa más que la corrupción de todo. Y, como esto ha ido a más, el PP no le puso objeciones, realmente colaboró con ellos, pues ha venido todo este proceso. y actualmente ya no vamos a hacernos ilusiones de que el Poder Judicial en España sea serio, ¿no? O sea, el Estado de Derecho desapareció en España cuando Zapatero rescató a la ETA y premió sus crímenes con legalidad, dinero público, ventajas políticas, etc. Aquello ya destruyó el Estado de Derecho o lo que quedaba de él. Y, desde entonces acá, eso ha ido a más. Hemos visto cómo la profanación de la tumba de Franco ha sido apoyada por el Tribunal Supremo. Esto significa que el Tribunal Supremo es un tribunal prevaricador ya entonces. Que lo hayan hecho por miedo o por lo que sea, da igual. Y, actualmente, queda esta última etapa. Es decir, hacer un poder judicial a la medida de todos estos canalles. Lo están haciendo, lo van a hacer, a no ser que haya una es que el problema es este. Eso ya lo decía Montesquieu, si el poder judicial no es independiente, no tiene independencia, no quiere decir que sea opuesto al resto de los poderes, pero independiente, está todo perdido, solo es, viene la tiranía. O sea, tanto en Venezuela como en la Unión Soviética como en todos estos países, el poder judicial no es más que un adorno de la política de los dirigentes, ¿no?, de los dirigentes políticos. Y aquí tratan de hacer lo mismo. Porque ellos tienen un programa y ese programa es Venezuela. Es un programa de tipo más o menos soviético y van adelante con él. Porque enfrente no tienen oposición. La oposición, que parece que es Vox, algo hace, ¿no? Y yo espero que esto termine muy mal para todos ellos, para toda esta gentuza. Pero es una oposición todavía muy pequeña. Porque desgraciadamente no se ha dado la batalla cultural. Y al no darse la batalla cultural, quienes han tenido todas las facilidades para contar su propia historia, su propia falsa legitimidad, etcétera, han sido los separatistas y los socialistas comunistoides. Entonces, esto durante años y años, 40 años, han estado, han tenido el terreno casi libre prácticamente libre, salvo por algunos francotiradores que nos oponíamos. Pero ha tenido por el PP y por la derecha en general, han tenido el terreno libre. Y esto ha hecho que millones de españoles se crean esas historias que les cuentan unos y otros que se las repiten, que se las cuentan de mil maneras en la televisión, en los medios, etcétera. O sea, los medios de masas, en realidad, yo los llamo la triple M, M de mierda, medios de manipulación de masas. Y habría que llamarle siempre así, porque eso que son, lo que... El PP ha degradado todo. Y el PP ha jugado el papel de auxiliar de esa degradación, de esa corrupción. Y esta es la tristísima situación. Yo creo que va a tener que haber una solución. Algunos proponen que el rey pues haga, o sea, que niegue su confianza al gobierno y que haga como cuando el golpismo, porque esto es un golpismo abierto, cuando el golpismo del referéndum catalán, que claro, inmediatamente fue saboteado por el PP, haciendo una especie de paripé de 155 que en realidad no fue nada. Y que lo que creo fue el golpe de Estado permanente, porque estos siguen igual, al contrario, siguen en cierto modo más fuertes, porque ahora cuentan con el gobierno, ¿no? El gobierno es un gobierno golpista también. Entonces, estamos en una situación de golpe de Estado. Golpe de Estado permanente que se arrastra ya desde hace varios años. Entonces, claro, las cosas que se van pudriendo llegan un momento en que o cortas por lo sano o, bueno, la putrefacción alcanza a todo. Y como digo, o esta gente termina en prisión o convierte a España en una prisión. Y esto requiere una actitud de acuerdo con el peligro, porque es un peligro muy grave. O sea, ¿por qué hubo el 18 de julio del 36? Pues porque había unas fuerzas políticas que habían falsificado las elecciones que anteriormente se habían alzado contra la legalidad republicana en el 34 y que después de falsificar las elecciones impusieron un reinado del terror durante cinco meses con cientos de muertos, incendios y destrucciones a lo bestia, ¿no? Pero sobre todo no era por lo que hacían. Sobre todo era porque lo que pretendían unos disgregar España, unos cuantos estaditos pequeñitos que sirvieran de un poco de títeres a otras potencias más fuertes del exterior y otros querían sovietizar al país. Entonces, cuando hay unas fuerzas que han conseguido mucha fuerza por lo que sea y que amenazan la libertad de todos y amenazan la integridad nacional y amenazan la continuidad de España, la continuidad histórica de España, es preciso sublevarse y aquellos que se sublevaron y que salvaron a España de la catástrofe, pues, fueron unos héroes y hay que reconocerlos como unos héroes porque es lo que, vamos, se sacrificaron, arriesgaron todo y consiguieron vencer a Stalin porque Stalin fuera el gran patrocinador inevitablemente del Frente Popular, consiguieron vencer a Stalin aquí en España, impedir que España siguiera aquel camino y luego dejaron un país magnífico, un país próspero, un país reconciliado, como demostró el referéndum del 76 y un país con una, como diríamos, salud social la mejor de toda Europa. Salud social es una cosa que nadie habla de ello pero que es una cosa fundamental, salud social se manifiesta en los índices por ejemplo de suicidio, de delincuencia, de alcoholismo juvenil, de drogas, de abortos, de una serie de ellos, de la expansión de la, en fin, de la, de la prostitución, y todas esas, hay una serie de elementos que nos dan la clave de si una sociedad está sana, socialmente está sana o no está sana y desde entonces estos elementos, estos índices no han cesado de empeorar, no han cesado de empeorar al mismo tiempo que se ha socavado la democracia, que se ha socavado la libertad y que se ha creado esa especie de censura en la sociedad por la cual muchísima gente no se atreve a expresar sus opiniones. Hay que opinar siempre como mandan desde la televisión y desde otros medios que casualmente todos coinciden en lo mismo. O sea, tenemos una democracia de partido único porque todos estos partidos son lo mismo, son abortistas, son feministas, son de memoria histórica, son antifranquistas, son prosocialistas de una manera u otra, en fin, ¿qué clase de democracia es esa? Bueno, pues a eso hemos llegado, estamos en golpe de estado permanente y frente al golpismo hay que reaccionar y hay que reaccionar con energía. Yo pienso que a lo mejor, como digo, el rey puede negar su confianza al gobierno y provocar unas elecciones, vamos a otras elecciones. El problema, el gran problema que tenemos en España es que 40 años de mentiras sistemáticas sobre España, sobre la democracia y sobre nuestra propia historia pues han causado un grave daño, han embrutecido literalmente a mucha gente. O sea que en unas elecciones parece increíble que el PSOE pueda seguir teniendo el número de votantes que tiene. Y parece mentira también que el PP siga teniendo su clientela después de todo lo que ha hecho. ¿Por qué crees que el rey no nega su confianza a este gobierno con todas las barbaridades que está haciendo? Pues es una decisión muy fuerte y tiene que ser muy meditada y muy bien argumentada. Pero creo que es una salida mejor que que aquí ya se vuelva el terrorismo o acciones por el estilo o cosas por el estilo. Entonces y creo que es lo que finalmente debería hacer. En la República ahora voy a publicar a mediados de noviembre un libro sobre la República que espero que sea en cierto sentido definitivo. en la República cuando el Frente Popular se impone en unas elecciones fraudulentas pues una de las cosas que va a hacer es destituir a Alcalá Zamora que fue el necio que que les llevó al poder. La destituyen después de que los llevó al poder. Es una cosa asombrosa. Bueno y Alcalá Zamora dice bueno yo podía haberme opuesto a aquel golpe de Estado pero quise conservar la paz. Digo usted está loco. O sea usted ve que un golpe de Estado dice que quiere conservar la paz. Lo que tiene que hacer es oponerse a él antes de que venga la guerra. Porque a lo que lleva esta gente es a la guerra. Usted tiene que hacer eso. Bueno pues no por cobardía por miedo por lo que sea. Se lo decía uno de sus ministros Chapa Prieta que era un hombre honesto decía usted tiene la posibilidad de bueno de salvar al país y también de quedar como un como un nada vamos a decir. Y Alcalá Zamora eligió quedar como un nada. Aquí hubo otra otra situación muy parecida fue la llegada a la república. La llegada a la república no vino de la fuerza de los republicanos. Vino de la debilidad de los monárquicos. Los monárquicos entregaron el poder literalmente a los republicanos. Esto lo dice Maura. Lo dicen los propios republicanos. O sea se lo entregaron. Fue un golpe de estado contra la monarquía dada por los monárquicos. Fue así literalmente. Y eso significa que la república fue legítima. Tuvo esa legitimidad. Porque claro no iba a quedar el poder en la nada. Entonces ocuparon el poder y ya está. Y a continuación se dedicaron a atacar al pobre Alfonso XIII que se fue un poco muy de mala manera. O sea realmente si no es por Franco la monarquía no habría vuelto. Y eso es una cosa que tienen que recordar mucho los monárquicos actuales y el rey también. Pero aquí la cuestión no es si Franco sí, Franco no. La cuestión es democracia sí, democracia no, España sí o España no. O sea yo venlo titulando mi blog Más España y Más Democracia porque es la única salida. Pues muchísimas gracias Don Pío Moa nos vemos la semana que viene y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!